¿Cómo le va? Buen día, el gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Un gusto escucharlos en un día terrible para la posición de los hombres que creemos en la democracia. Un día que sin lugar a dudas sentará y quedará en la historia. Se intentó un golpe a la democracia tremendo, más allá de las opiniones que pueda haber. ¿Esto no tiene que pasar, no tendría que haber pasado? No, para nada. Cuando alguien cree que la resolución de un problema político está en la punta de una pistola o en un casquillo de una bala, todos los políticos tenemos que salir a decir basta. Hay un límite para todo esto. Hay un límite cuando algunos creen que la resolución de los problemas políticos que pueden ser de gobiernos muy buenos, medianamente buenos o malos, pase por un loco suelto o un atentado organizado. No lo sabemos. Eso lo va a determinar el Poder Judicial y los fiscales que investigan. Lo que sí sabemos desde la política, los hombres, la democracia, es que debemos repudiar y solidarizarnos con la figura política que ha sido víctima de un intento de asesinato. Y esto hay que ser muy, muy claros. Te lo digo además con conocimiento de causa. Yo he sufrido dos tiros en la puerta, en la ventana de mi casa y una bomba molotov reventando y haciéndome explotar una camioneta que estaba en la puerta de mi casa. En el momento donde yo pedía que se investiguen actos de un gobierno. Bueno, había otras épocas en las que la política estaba muy chiquitita frente a hombres que venían de la violencia. Lo que entendemos los hombres de la política es que la violencia no resuelve nada, solo engendra más violencia y que debemos estar y solidarizarnos. Siempre recuerdo la imagen de las Pascuas de Raúl Alfonsín y recuerdo a la par de Raúl Alfonsín a Antonio Cafiero, que presidía el justicialismo. He visto anoche la posición del bloque de senadores, de los senadores de toda la fuerza de la oposición, repudiando el atentado, solidarizándose con la vicepresidenta de la República. Y es lo que espero que hagamos hoy día en la legislatura tucumana, donde vamos a sesionar a partir del mediodía. El legislador, bueno, también es la imagen que se trató de brindar hoy desde Casa de Gobierno, ¿no? Oficialistas y opositores repudiando este atentado a la democracia. Es así. Después lo demás lo definirá la justicia, porque ahora hay opinólogos de todo tipo. Hay opinólogos de que esto es un invento, opinólogos de que la pistola no funcionaba, opinólogos de quién dejó que llegue hasta ahí, opinólogos sobre el sistema de seguridad de los políticos, hay demasiado opinión, acá hay un atentado, un intento de atentar contra la vida de la vicepresidenta, y esto debe ser repudiado y merece nuestra solidaridad. Así es, compartimos plenamente los conceptos, legislador. A ver, todas las provincias adhirieron al paro, menos dos provincias radicales. ¿Qué le dice esto? Tres, porque tampoco ha dicho corriente. Sobre el discurso de Alberto Fernández, sobre todo. No, no, pero tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con una visión que tenemos nosotros desde la Unión Cívica Radical. Nosotros creemos que este es un día de duelo, pero no sabemos si es una medida concreta el decreto de un feriado nacional. No hay que celebrar nada. Acá en Tucumán le hemos propuesto al vicegobernador, esto no es un feriado, esto es un asueto administrativo, le dijimos a Sergio Mancilla. Esto es un asueto administrativo donde invitamos a adherir a todos los que quieran adherir. Hoy estaba presente acá Jorge Roque Aferro, que es de la Unión Industrial. La Unión Industrial ha adherido a este asueto, donde llamamos a la reflexión. Esto no es un feriado para que movilicemos o hagamos cosas que nos correspondan. Y la Unión Cívica Radical en las provincias que gobierna entiende que hay que reflexionar, tener este día de duelo y de reflexión, pero hacerlo trabajando. Por lo tanto, esta no es una cuestión que entremos en discusión sobre la profundidad o la magnitud y la gravedad de los hechos que seguimos discutiendo. Muy bien, legislador, gracias por estos minutos, muy amable y por supuesto esperemos que esto no vuelva a suceder. Porque lo inimaginable, si pasaba hoy, no sé en qué situación estaría el país, ¿no? No, no, no. Acá alguien puede desatar una guerra civil. Y este tema es el que nos tiene que preocupar los argentinos. El que algunos crean todavía en que la violencia puede ser herramienta para algo. La violencia no es herramienta para nada. Totalmente. Bueno, a Alfonsín le pasó algo parecido al legislador, ¿no? ¿Se acuerda? Así es, así es. Y yo te digo, no me veis muy lejos. Lo tengo al ejemplo. Yo he sacado una hija mía de su cama, con una habitación envuelta en humo y con dos balazos que estaban a 20 centímetros de la cabeza donde dormió mi hija. Tremendo. En una época democrática, en donde todos pensábamos que no iba a ocurrir nada como esto. Siendo concejal del municipio de San Miguel de Tucumán. Siempre es por la Unión Cívica Radical. Bueno, bien contador, bien legislador. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo muy amable. Gracias, Mauro. Chao, chao.